¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Sabiendo que se muere, no te duermas en el sueño, ni en el miedo que regrese. Sabiendo que se muere, no te duermas en el sueño, no te duermas en el sueño, no te duermas en el sueño, no te duermas en el sueño. Las escuelas de la muerte, que nos dan sus destinos. A pesar de la condición, como la condición, sobre el coste sábado, y el pobre que vio a la chile, que no nadie le dice, no te duermas en el sueño, no te duermas en el sueño, no te duermas en el sueño, no te duermas en el sueño. No te duermas en el sueño, no te duermas en el sueño, ni en el miedo que regrese. No te duermas en el sueño, no te duermas en el sueño, ni en el miedo que regrese.